Este es mi libro y estoy escribiéndolo con mi propia mano. En este año del Señor de 1831 he llegado a la edad de 15 años y estoy sentado al lado de mi ventana y veo muchas cosas. Veo pájaros y los pájaros llenan el cielo con sus gritos. Veo los árboles y veo las hojas y cada hoja tiene venas que las recorren y la corteza de cada árbol tiene grietas. No soy muy alta y mi pelo es del color de la leche. La autora, Nelation, dramaturga alemana, escribe en este libro en homenaje a las personas que no saben leer y escribir. Nace a partir de una investigación que realiza un trabajo social con personas analfabetas. El texto es un homenaje a Mari. Mari es una niña analfabeta que apenas está aprendiendo a leer, a escribir. Este es un homenaje a ella. Quiere contar su historia, quiere dejarla por escrito. Los invitamos entonces a consultar este libro, a leerlo en la red de bibliotecas de Confenalco, Antioquia.